En la cruzada contra el hambre, Tecomán es el municipio 80 de 400, por lo tanto, pues será prioritario que llegue aquí la ayuda, el beneficio, por lo que esta estrategia del gobierno federal será importante para Colima, como para todo el país, pero principalmente para la zona de Tecomán. Creo yo que esta estrategia va a ser importante y no solamente para Colima, sino para todo el país. Nos hemos dado cuenta que el gobierno federal ha invertido muchos recursos en los programas sociales, pero desgraciadamente no se han aplicado de la mejor manera posible, o no se han aplicado correctamente, o no han llegado con la gente a la que realmente debería de haber llegado este recurso, lo que significa que no hemos podido abatir la pobreza y la marginación, al contrario, más programas sociales, más recursos del gobierno federal, pero más pobreza también a nivel nacional.